y quiero que me digas que me amas. A ver, ¿estás segura que no está en el jardín? No, Eduardo. Vigilancia ya la buscó y no está por ningún lado. Sofía tiene que aparecer. ¿Tú crees que debo de terminar con Catalina? ¿Cómo crees, Cristóbal? Eso sería una locura. No, una locura es estar con una mujer a la que no amo. La locura es estar con una mujer que no conoces y que es la exnovia de tu hermano. Bueno, Eduardo, mira, si me vas a regañar, nada más te voy a decir que tengo todo el derecho de ver a Sofía. ¿Dónde está? ¿Cómo que dónde está? Pues está en tu casa. ¿Ah, sí? Pues gracias a tu visita, mi hija desapareció y quién sabe dónde está. ¿Tuerto? Bueno, tío, necesito que me des el teléfono de Victoria. Sofía. Es Sofía. A ver, Eduardo, está llamando Sofía a Cristóbal. Dile a Cristóbal que le pregunte dónde está, voy a buscarla. ¿Y que dónde está? Que va por ella. Sofía, ¿dónde estás? Que tu papá te va a ir a buscar. No quiero verlo, quiero ir con Victoria, pero no tengo su teléfono. Sofía, dinos en dónde estás para irte a buscar. No quiero que vengan por mí, quiero vivir con Victoria. Dile a Cristóbal que haga lo que le pide y que me espere. Que no quiera que vayamos por ella, que quiere el teléfono de Victoria. Eduardo, que tu hija no quiere hablar con nadie más que con la princesa de Victoria, que si nos da su teléfono. Tío, si no me das el teléfono de Victoria. Tío, ¿bueno? ¿Bueno? A ver, aquí está el número, díctaselo. No, Eduardo, se acaba de cortar la llamada. Bueno, bueno, entonces vuelve a intentar. Háblenle otra vez. ¿Y ahora cómo le hago para llegar ahí? Ay, Fernanda, me preocupa que Memo Guerrero quede sin protección, pero si él lo pide, no puedo hacer nada. Nada malo le va a pasar. Tranquilo. Verá acá. Agradezco hoy más que nunca a tu compañía, tus buenas intenciones. Es que necesito hablar con él, amigo, por favor. No, no, pero no es necesaria esta extradencia. ¿Qué les pasa? ¿Qué está pasando? Blanca me contó del odio que Memo Guerrero siente por ti y yo sé por qué es. ¿Y por qué es? Porque Memo Guerrero cree que tú abandonaste a Valentina cuando supiste que estaba embarazada y ella se murió de la tristeza. ¿Y cómo sabes eso? Porque es la versión que nos hicieron creer a todos, incluso a los hijos de Raquel. No, pero cálmate. Tranquila. Yo creo que por eso no quiere confirmarme que Blanca es mi hija. Debe pensar que corre peligro conmigo. Yo creo que llegó el momento de ir a hablar con él. No, Adriano, primero espera que el examen de ADN te dé la razón y luego hablas con él. No, no. Me voy a bañar y a ver si me siento un poco más despejado. Sí, no, pero... Es que necesito... ¿Por qué? ¿Por qué nunca me escucha? ¿Por qué siempre me deja con las verdades a medias? ¿Verdades a medias? ¿Qué quieres decir? Hay cosas del pasado que Adriano no sabe porque yo se las oculté. ¿Qué? No he sido honesta. Tu amigo cometí un error imperdonable. No. Me equivoqué. Ven, ya. Tranquila, mujer, tranquila. Mira, te voy a preparar, ¿ok? No me vas comiendo. ¿No piensas decirme por qué quieres a Blanca Guerrero? Necesito tener una conversación con ella. Quiero contarle algunas cosas de Adriano y... y que sepa que no soy tan mala como me pinta. ¿No la conoces? No, no, pero he escuchado mucho sobre ella. Quiero que sepas que si logro hablar con ella voy a estar en deuda para siempre con ella. Yo creo que ya sé cómo te voy a cobrar esa deuda. ¿No sé? ¿Sí? ¿En miedo? Te preparé un tecito de hierbas, te lo vas a tomar todo, vas a tranquilizar, te vas a contar hasta 100 y me vas a decir de qué secretos me estás hablando. Errores de juventud, errores, muchos errores que cometí a causa del miedo y de la miseria. ¿Esos secretos tienen algo que ver con Valentina? Domingo, discúlpame, no te puedo decir nada hasta que no hable con Memo Guerrero. ¿Con Memo Guerrero? Bueno, ahora sí ya no entendí nada. Por favor, perdóname, Domingo, no puedo decirte nada hasta que no hable primero con Adriano y luego con Memo Guerrero. Necesito saber los horarios de visita. Socorro. ¿Qué tan graves son esos errores? Muy graves. Tanto que me puede costarme amistad con Adriano. Bueno, Victoria. ¿Cómo estás? Preocupadísimo. Sofía se fue de la casa y no sabemos dónde está. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Le habló a Cristóbal y le dijo que quería verte. Le pidió tu número de teléfono, pero se cortó la llamada. Entonces no sabemos si está bien o algo le pasó. Gracias. No puede ser. ¿Dónde estás? Voy camino para donde tú estás. Es más probable que Sofía llegue allí. Ahí está. Ella es la hija de Memo Guerrero. ¿Ella? ¿Estás seguro? ¿No? Claro. La podría reconocer a mil metros. Oye, Blanca. Hoy quiero que me digas que me amas quédate, quédate, quédate.